En un viaje astral, un viaje de la conciencia, no hay limitaciones. La materia cede ante el cuerpo de energía. Puedes ir a donde sea, traspasar muros, ir al espacio exterior o debajo de la tierra, o como en la práctica de hoy, estar en lo profundo del mar. Bienvenido a esta meditación guiada, un viaje imaginativo que le dará a tu mente el recuerdo de tu cuerpo espiritual, estimulando así la salida al plano astral. Prepárate para este viaje fascinante. Ponte cómodo. Recuéstate boca arriba con los brazos extendidos y palmas ligeramente hacia arriba. Esta posición favorece la salida al plano astral. Haz varias respiraciones conscientes. Enfócate en el aire que entra y sale por tus narices. Enfócate en el presente. ¡Vamos! Cierra tus ojos, recuéstate en un lugar cómodo y relaja todo tu cuerpo, respira tranquilo y calmado. Comprueba tu estado de relajación, comenzando por los pies, enfoca tu atención en este punto y relájalos por completo, suelta las tensiones de los dedos de los pies, de la planta de los pies y del talón, relaja tus pies por completo. Pasa tus tobillos, relájalos por completo, pantorrillas, rodillas. Piernas, el área de tu cadera, tu estómago y órganos de esa zona. Todo está completamente relajado, tu pecho y torso. Suéltate. Hombros. Brazos. Codos. Codos. Manos. Dedos de las manos. Relájate. Cuello. Cuello. Barbilla. Labios. Nariz. Ojos. Cejas. Ojos. Tu frente. Toda tu cara está relajada. Tu cabello. Tu cabello. Tres. Te. Todo. Te. Cuello. Todo. Te. Tres. Te. Cuello. Tres. Te. Te. Visualiza el lugar donde te encuentras. Mueve tu perspectiva. Obsérvate de diferentes ángulos. Mira cómo estás tumbado en tu cama y relajado. Contempla una vista aérea. Visualízate flotando por encima de tu cuerpo. Sabes que estás ahí, a salvo y seguro en tu lugar de práctica. Tu cuerpo está descansando completamente seguro. Es hora de emprender el viaje. Tienes un enorme deseo de salir de tu habitación y volar. Sentir la libertad. Como cuando un ave en una jaula es libre por primera vez y emprende el vuelo. Afuera te espera una inmensidad. Una aventura. Elévate lentamente. Atravesando el techo de tu casa. Puedes sentir la densidad del mismo como una energía que vibra al cruzar. Contempla el paisaje. Elévate. Más y más. Observa tu entorno desde esta perspectiva aérea. Las casas. Las calles. Y las personas caminando. Sigue elevándote. Desplázate lentamente. Hay un silencio total. Es algo curioso. Pero mientras puedes escuchar y ver con claridad. Hay una quietud interna que te hace sentirte bien. Ahora volarás más lejos. Ve hasta la playa. Hasta la orilla del mar. Si es necesario cruzar montañas, hazlo. Escucha las olas del mar. Observa detenidamente. Puedes ver este magnífico paisaje desde las alturas. Deja atrás la playa y avanza hacia el mar profundo. Disfruta de la libertad de volar. Disfruta de la libertad de volar. Siente su frescura. Siente su frescura. Ahora es de día. Puedes sentir el sol. Puedes sentir el sol moverse mientras avanzas. Está deslumbrante. Puedes ver sus reflejos en el agua. En este momento, pon atención especial a lo profundo del mar. Detente un momento y siente la inmensidad del lugar, del espacio que hay, tanto arriba como abajo de ti. Respira. 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 Siéntete totalmente tranquilo. Debajo de ti, en el mar. Te espera una aventura astral. Adentro, no hay peligro alguno. El cuerpo astral puede ir a cualquier punto sin problema. Sumergete bajo el agua, lentamente. Los reflejos del sol entran por el agua danzante, creando un ambiente hermoso e inigualable. Tu visión es clara. A pesar de lo profundo que pueda ser el mar, tienes una visión clara. Como si todos los objetos tuvieran una energía luminosa en su contorno. Sumérgete más profundo. Ve a cien metros de profundidad. Comienzas a ver peces por todos lados. A lo lejos, un arrecife. Acércate. Está lleno de vida marina. Hermosa. Lleno de peces. De corales. De vida. Disfruta del paisaje un momento. No. 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 A un lado de este arrecife hay más profundidad. Ve más profundo. Sumérgete mucho más. Ahora estás en medio del inmenso mar. Detente un momento y contempla la majestuosidad del lugar. La inmensidad, el paisaje único que te ofrece este viaje de la conciencia. Escucha, se acerca un animal hermoso. El animal más grande del planeta es una ballena azul pasando justo al lado tuyo. Contémplalo. Contémplalo. Ahora, muévete con total libertad por el espacio del mar profundo. Te dejaré un momento más para que estés ahí y luego continúa escuchando mi voz. No entonces no te dejaré un momento. Ni cristiana. Porque estamos todos los otros. No te dejaré un momento más. Est Es el lugar de estar k gestellt. Antes vamos a 360. Vamos a kilogramuxe. Vamos a través. Arreglamos. Vamos a depender. Vamos a la bestιαntica. Nosotros es todo este Es tiempo de arreglar. Y regresar. Ve por última vez el paisaje y asciende hasta salir del agua. En este momento sientes un tirón en la espalda. Esto indica el regreso a tu cuerpo físico. Comienzas a retroceder como si te estuvieran jalando con una cuerda. Pero lento y suave. Hasta llegar a tu cuerpo y depositarte en perfecta sincronía. Encajando así con tu cuerpo físico. Tu mente es clara. Recuerdas cada momento de la experiencia. Sientes una vibración como un cosquilleo en todos lados. La aventura de esta noche fue increíble. Esto y mucho más te esperan en estas aventuras fuera del cuerpo. Hoy fue lo profundo del mar. Mañana quizá el espacio exterior o los mundos invisibles. Te dejaré un rato más la música. Quizá esta noche. Continúe el viaje que ya has comenzado. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.